La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. Es sólo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse. Vampiros inmigrantes se unieron en Chicago formando la sociedad Capa Nostra, presidente Johnny Terrori. En Europa crearon el grupo Vampiro con sede en Düsseldorf. El primer presidente elegido allí fue el legendario Conde Drácula. Uno de sus hijos, el joven científico Werner Amadeus, trabajaba buscando una fórmula que permitiera a los vampiros resistir el sol. Después de largos y pacientes experimentos con perros vampiros, en 1905, el científico pensó que ya tenía la solución. Los ojos de todos los vampiros estaban sobre el genial científico. Su padre, en persona, experimentó con la fórmula un amanecer en Baviera. Ridiculizado y humillado, el joven Werner Amadeus tomó sus escritos a su sobrino Joseph Emanuel y partió hacia las Antillas. Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921, experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Emanuel creció bajo el sol tropical, alejándose irremediablemente de su tío, ignorante de los códigos vampirescos. En 1933, cuando el profesor von Drácula al fin estuvo seguro de que había dado en el clavo, la capa nostra amenazaba económicamente al grupo europeo. Y Cuba sufría la tiranía del general Machado. Joseph, como todos, luchaba secreta y ferozmente contra el hijo de perra. Y sin saber que él mismo era un vampiro, se vio envuelto en otra guerra. Una guerra sorda y cruel. Una guerra de vampiros. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, papilla! ¡Nos comme d'amena! ¡Adiós! ¡Ven, ven! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Chocito por mí! ¡Dios, de gracia! ¡Dios, cobrir! Vaya, compadre, ustedes siempre con el estilo macabro, ¿no? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Gracias!